Tu comentarista de confianza entrando en escena No, no, no estáis perdiendo la cabeza, sí otro día seguido, otro vídeo más vídeo el domingo, vídeo el lunes y si todo sale bien esto será un vídeo el martes motivo, la hipoteca no se paga sola y en diciembre los youtubers recibimos los fajos de billetes en el pecho se cobra más si veo que este esfuerzo es recompensado y me pega aquí vuestro cariño, va a haber vídeo el miércoles y el jueves aunque no tenga que dormir, yo algo traigo pero antes de comenzar, comprobación de torretes 1, 2, 3 vamos equipo, es diciembre ¡Activos! me ha suenado raro, la garganta está ahí, está fría torretes activados y preparados para una excursión, venid conmigo bueno señores, vosotros estáis acostumbrados a que os traiga los horrores que alberga la comunidad fitness pero en España pero esta vez nos vamos a pasar al otro lado del charco os voy a traer a dos youtubers que están en plena contienda en una ventisca de puñetazos en una disputa muy interesante uno de ellos es Aries Terron que es un canal como muy científico todas sus aportaciones están basadas en la santísima ciencia y él ha estudiado nutrición la otra persona es una tal Bárbara de Regil que yo no la conocía pero he estado mirando su instagram y es más famosa que el papa tiene más de 7 millones de seguidores yo no sé cómo lo hacen es la típica diva fitness que hace cosas de diva fitness esas vidas maravillosas fantásticas de purpurina que tanto le gusta a la gente ver sube rutinas de entrenamiento sube sus comiditas y todas esas cosas pues bueno lo que le gusta a la comunidad fitness la cosa es que esta diva fitness sacó su propia línea de suplementación y el señor Aries Terron la llevó a un laboratorio a analizar y aquí es donde se ha montado la de Dios la cosa es que hace 6 meses subió este vídeo donde dice lo siguiente analizo el laboratorio la proteína de Bárbara de Regil un vídeo que tiene casi 700.000 visitas y a raíz de este vídeo pues ha preparado todo el drama la cosa es que el señor Aries con una analítica en mano una analítica acreditada señala lo siguiente el etiquetado a la izquierda lo que ha salido en la analítica en la derecha señala que tiene muchísimo más sodio señala también que promete 84 gramos de proteína todo esto por cada 100 gramos de producto vale y en el análisis ha salido 65 gramos una diferencia notable carbohidratos totales 6 gramos en etiqueta y realmente en analítica 23 diferencia notable de los cuales fibra dietética 5 el doble vale vale y aquí nos sacaría los porcentajes que en el caso del sodio la verdad es que asusta me lo pinta ahí en rojo más drama menos proteína en porcentajes es una barbaridad vale una cosita fijaos lo voy a poner en grande fijaos en el bote ¿verdad? porque yo he estado buscando el etiquetado del producto y vamos a ver si es el mismo porque a lo mejor ha cambiado la etiqueta este producto bárbara lo debe vender por Amazon y por otros sitios pero no tiene como una web oficial por lo menos yo no lo he encontrado diría que es el mismo ¿verdad? suponiendo que es el mismo parece ser que el etiquetado se ha actualizado porque nos presenta ahora que por cada 100 gramos nos viene 66 gramos de proteína nos viene 17 de hidratos y 6 de fibra dietética pero realmente cuando se preparó la Mari Morena fue cuando subió este vídeo que dice Bárbara de Regil me amenazó por desmentirla pues lo que empezó a hacer es dar argumentos erróneos empezó a enojar dar falacias de todo tipo tergiversadas que si la quería difamar que si lo hacía por vender mi proteína pero fuera de dimes y diretes al final nada cambia los hechos nada cambia los resultados del laboratorio independientemente de mis proyectos de mis sesgos de lo que Aries quiera que sea que si me cae mal Bárbara que si no me gustan sus cejas que si quiero brillar al costa de la luz y ese tipo de frases domingueras nada cambia los hechos bueno en este vídeo viene a contar que Bárbara se puso en contacto con él y obviamente no estaba de acuerdo con lo que señalaba el análisis y su defensa fue un poquito la clásica ¿no? Comodín envidia Comodín quieres brillar a mi costa ¿no? colgarte de mi fama pero lo que muestran esos resultados del laboratorio es responsabilidad de los fabricantes de esa proteína no del laboratorio no de Aries Terron es que además los laboratorios son independientes y tienen que hacer las cosas bien porque si no les puede caer un buen puro dentro de los márgenes de error que tienen los análisis lo que hice un análisis va a misa es un dato objetivo y es casi impepinable vale chicos pero lejos de acabar aquí la historia el último vídeo subido por Bárbara de Regil es un vídeo que dice análisis de la proteína y bueno tú que te esperas con este título que vas a entrar y vas a encontrar un análisis de la proteína un análisis pues como para defenderse ¿no? entonces sería como una especie de contraanálisis vale ya de entrada el vídeo nos muestra que tiene 969 manitas arriba y 639 aquí hay un incendio en este vídeo Bárbara hace una puesta en escena maravillosa y nos trae dos profesionales titulados una de ellas es una médica y obviamente le ponen la bata para generar esa sensación de autoridad es un clásico esto si tú quieres generar una figura de autoridad no solo tienes que decir su titulación sino que le pones una bata y entonces es como un escudo protector a partir de ahora todo lo que diga va a misa porque es una médica y va con bata impepinable es que además lo de los médicos es una de las profesiones más no voy a decir sobrevaloradas pero si voy a decir que se pueden meter en todos los huertos un médico puede opinar de lo que sea y tú no le puedes contradecir porque eres médico lo de los médicos en el pasado han hecho muchísimo daño se han metido en todos los jardines y obviamente no son expertos de todo hola como están soy la doctora marimar guerra especialista en medicina genómica y anti envejecimiento hola como están soy alejandra toledo soy nutrióloga especialista en salud digestiva ahora si hermanitas las voy a dejar aquí pongan mucha atención tenemos en nuestras manos hace la presentación y hace me piro y deja a las otras dos chicas dando un poco no se como decirlo explicando un poquito el producto la cosa es que lejos de demostrar la veracidad del producto que te viene lo que te sale en el etiquetado que es lo que queremos se ponen a dar una charla rollo biología rollo celular rollo dando 50.000 vueltas engatusando el oído del oyente pero demostrar la veracidad del producto eso para otro día vale un saludo para el editor de bárbara me pones letras blancas sobre fondo rosita claro pónmelo sobre blanco y así me dejo los ojos así casi pero si me lo pones sobre blanco me dejo los ojos lo importante es cuando nosotros decidimos prescribir o mandarle algo a mi paciente hablando desde mi área de expertisa mira mira en ningún momento del vídeo enseñan los análisis vamos a hablar de los beneficios enormes que tiene poder primero un producto que no tenga un campeón que contiene realmente todo el rato está con un papel en la mano pero aquí analítica no te enseña ninguna pero te habla de las células bueno 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 de lo que te hablan vamos a ver los comentarios y aquí tenemos al bueno de aries dejando aquí un comentario bien posicionado que básicamente le dice que está en toda la disposición de debatir en vivo ya sea contigo o con tus expertas que cabrón donde queda el consultorio de esas maravillosas doctoras para no ir es que al final esta puesta en escena no deja de ser una artimaña para generar confianza a la persona que está viendo el vídeo porque todo el mundo confía en los médicos todo el mundo confía en los nutricionistas todo el mundo confía en los profesionales no te van a mentir aunque obviamente pues pueden estar condicionados ¿no? bien condicionados vi todo el vídeo y en ningún momento enseñaron los análisis de laboratorio tanto miedo le tienen al nutriólogo aries terron y el instagram de la mujer esta que tiene casi 8 millones de seguidores cardio hombros y core desde acapulco hola me voy no aguanto más bueno 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 cuánto amor hay aquí bueno 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 chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya vale por dramas y horrores que albergan la comunidad fitness y nada chicos muchas gracias por verme y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego